¿Qué tal mi gente bonita? Pues nos encontramos con la mera, mera voz, la leyenda viviente, el señor de la guitarra, por supuesto me refiero al señor Miguel Angulo de Miguel y Miguel y vamos a platicar con él, pues con la, todas las novedades, pues cómo lo ha tratado la, 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 pues la pandemia, cuáles son los planes musicales, ¿cómo se encuentra hoy a? Pues dentro de lo que quedó bien, aunque poco mermado, pero de mis facultades, pero ahí vamos. Ok, ok, amigo este, Miguel. ¿Qué tal, qué tal, cómo está? Mucho gusto Marito, aquí andamos, a la orden aquí en su casa. El chavalón también, ¿cómo se llama usted? Aurelio. Aurelio, ustedes vienen siendo, ¿qué vienen siendo? Primos. Primos, primos. Ellos dos son primos hermanos, y son primos, segundos, sobrinos de mi papá. Ah, ok, ok, entonces nada más el hijo eres tú. Así es, pura familia. Pura familia, qué chulada. ¿Cómo se llama usted, caballero? José Miguel, quien damos a la orden. José Miguel. Bueno, pues antes de empezar con la plática, vamos calando, pues, uno de los éxitos. Sonora. Sonora y sus ojos negros. Salud, compa Jesús García, hasta Menlo Park, California. ¡Gero! ¡Gero! Para que vean que hay Miguel y Miguel para rato. ¡Alimativo! En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era. Me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Usted, Obregona, hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero el Santana de Plano se dejó dar un besito. Más o menos tu tema por ahí también, que gracias a usted se ha colocado, se llama A Toda Prueba. ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! Tú, que con palabras dices que me amas, con tus acciones dices lo contrario. Quiero saber en dónde estoy parado, si estoy en la orilla, si estoy bien centrado. Si estoy fuera de tu corazón, sé que en buen entendedor, pocas palabras, pongamos fin a nuestra relación. ¡Eso! Porque no me das corazón, la seguridad de un amor, a toda prueba. Sabes bien que tengo razón, se nos acabó la pasión, tan solo queda. Ser lo suficientemente decididos, y abrirle las puertas a un nuevo cariño, que nos devuelva salvo la ilusión. ¡Eso! Yo creo que esta va a ser la mejor entrevista que vamos a tener, la verdad. La mejor entrevista. Oiga, para todos los que dicen que no hay voz. No, hombre. No, no, pues ahí vamos, ahí vamos. Nosí te la escuchan. Buenas tardes. Ahorita. Gracias. Oiga, ¿qué vocerrón tiene? No, ya no ronco ahorita. Oiga, ¿pero cómo se siente usted de salud? Vemos que después del accidente... No me recupero del todo de salud, porque siento adormiladas las manos y los pies, y aquí en el pecho presión, presión, pero no puedo ni tocar la guitarra. No puede tocar la guitarra. Durar tantos años tocando, ya no puedo. Oiga, ¿y usted todavía la quiere tocar? ¿Sí la tocó? Es que ahorita cuando estaba cantando, eso de abrir las puertas, que no, de qué. Está buena esta plática, güey. Esto es extraña, extraña tocar la guitarra. Sí, pues yo, ni me acuerdo que a los años que tocaba, a veces que se parecía que no la tenía para cantar, que no podía cantar a gusto sin la guitarra. A mí me platicaba mi abuela, en paz descanse, la mamá de mi papá. Sí. Pues, ¿cuántos años tendría? Unos seis años. Seis, siete años tú empecé a tocar. Bueno, pues, entonces se iba, dice, en la noche, se iba en la noche, porque iban por él los borrachos a que les cantara el plebito y se iba a un hermano a que le tuviera la guitarra porque no podía él... Y le decía, llegaba el borrachos y le decía, señora, que no nos preste el chamaco, por favor, un ratito. No, y ahí se mortificaba y llegaba ya anoche, dice, en la madrugada y le decía, mira, más, le decía, con la bolsa llena. Ay, qué bonita, esas son las anécdotas, las que quedan para siempre de cómo fueron los inicios, pues, del señor Miguel Angulo. Bien. Que venga la hijada para acá, este, oiga, padrino, digo, perdón, este, oiga, ya nos estamos acoplando. Saludos para nuestro amigo Edgar Montoya, que él es originario de aquí de Angostura y él tiene su negocio de mariscos allá en Fontana, Mariscos del Pacífico, es Montoya. ¡Saludos! Eso, ahí está el saludo. Oiga, está buena la plática, o sea, ahora sí que valió la pena la espera. Pero, oiga, ya nos tenía esperado. Ya, íbamos a ir a agarrar cada quien por rumbo. Dije, si llego y no me atiende de perdida, voy a ir a disculparme. Ay, porque pasan los contratiempos, pase la hijada. Este, bueno, amigo Carlos, ¿cómo la vea? La hijada, ahí está. Este, vamos. No, ya se fue. Ya se fue la hijada. Este, vamos con otra, otra rola. La verdad, nos la estamos pasando a gusto. Sí, pues, empezamos. Eso. ¿Qué canción será bueno? Pues, el cisne, el guamúchil, este. ¿El guamúchil? El guamúchil. El guamúchil. El guamúchil. El guamúchil. Oiga, pero qué bonita se escucha la voz, o sea, esa voz, usted siente que puede, díganos la verdad. O sea, yo cantar sí puedo. Me siento con capacidad para cantar bien. Si no canto bien es porque no doy más, pero canto a todo lo que doy. ¿Hace cuánto tiempo fue la última tocada que tuvo o ya ha regresado a los escenarios? Sí, ya, ahora en diciembre trabajamos varias fechas. El 18 de hecho fuimos a Guadalajara, el 18 de diciembre. Ah, en particular. Ya, a Chiapas, a Palenque. Fuimos a, aquí en Culiacán hemos trabajado, fuimos a Mazatlán, ahí andamos. Pero ya en los eventos, en los eventos masivos todavía no se ha podido. No, ni uno, pero puras particulares. Particulares. En 2021 vamos con todo también. Esa voz, esa voz. ¡Vámonos con otra! Nuestro gringo de Miguel y Miguel. Con semillas de guamuchil me puse a hacerte un collar para decirte te quiero. No, no me vayas a olvidar, a la orillita del río me puse a considerar. El sol estaba cayendo cuando te lo regalé. Dijiste que lindo siento porque ahora sí soy mujer. Tú tenías quince años, yo apenas los dieciséis. Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar. Rayas tus pulseras de oro, de oro también tu collar. Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ingrata! ¡Ay, qué chulada la música! Los años que yo tengo, ahí va. ¡Vamos! Y a todo hogar, aquí en la casa de don Miguel Angulo. Acá en el rancho, acá en la... Pues la bella. Te llevo por años. ¡La cosura! Y que de malo tienes. El amor que te tengo. No te lo quita nadie. Por ti daría la vida. Si así fuera preciso. Si estás aquí conmigo. Es porque Dios lo quiso. ¡Y no vas por eso! Que digan lo que quieran. Que piensen lo que piensen. Será tuya mi vida. Aunque murmure la gente. Yo no me enamoré. De los años que tienes. Fue de tu corazón. Así soy muy feliz. Pero que pocos saben. Los que me conocen. El amor tan bonito. Que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres. Es más que suficiente. Los años que yo tengo. De más. No me los cuentes. Te quiero y tú me quieres. Es más que suficiente. Los años que yo tengo. De más. No me los cuentes. Que bien nos la estamos pasando. Eso, eso. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Esta es la primera parte de la entrevista, de la charla. Porque el público no me va a perdonar si no hacemos la segunda parte. Así que en esta, en la segunda parte vamos a preguntarle. Porque el público quiere saber, ya saben cómo somos mitoteros. Si habrá o no habrá reencuentro. Así que eso, en la segunda parte, mi gente. Así que esperen la segunda parte. Gracias. Saludos. Adiós.